vale estamos en el mapa de pearl mapa que actualmente no se juega pero que suponemos que volverá a ver si este truco nos sirve a ver ostias me parece que son 10 o sea fijaros en el muro vamos a retroceder veis ese hueco del medio ahí es donde se ha metido y el otro no podía pasar para matarle no sé si con el cuchillo lo hubiera conseguido pero por la rapidez que lo ha hecho y por me parece espectacular un 10 le tengo que dar un 10